Música Vamos a escuchar hoy el enfoque de un cosmoviólogo, Federico Velázquez, de Guillermo Javier, que es psicoastrólogo. El año 2013 no va a ser tan malo como lo han anunciado. Los mayas los que están hablando del final de los tiempos, y el tipo de tiempo que nosotros estábamos usando es totalmente diferente al que viene. Y hola María Elena y a todos tus seguidores, bienvenidos.